Más información www.más.org 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 Gracias por estar aquí en este día tan importante para Ciudad Real y en lo que significa la inauguración de la ampliación y reapertura del Museo del Quijote. Con la inauguración de la ampliación de este museo, integrado en este vergen natural para todos los ciudadareleños, como es este Parque de Gasset, precisamente que este año cumple también su centenario, la morada del Hidalgo Caballero gana en más espacio. Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org 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 Más información www.más.org